No te burles de mí, ¿vale? Estoy embarazada, estoy aterrada y me estoy derrumbando, así que deja de tomártelo todo a broma. Siento que estés flipando, pero acabo de caminar cinco putos kilómetros por el barrio chino, así que perdona si le quito hierro al tema. Pues no lo hagas, ¿vale? Para ti todo tiene gracia. Ni has leído los libros de bebés. No me he leído los libros de bebés. ¿Y ahora qué pasará? No ha habido nadie que dé a luz sin leer un libro de bebés. Es verdad, en el antiguo Egipto tallaron que esperas y esperas un bebé. En las putas pirámides se me había olvidado. ¿A quién coño le importan los libros de bebés? ¡Eso demuestra tu falta de compromiso, Ben! ¡No estás en esto conmigo! Acabas de decir mi falta de compromiso porque me ha sonado a eso. Casi parece que has olvidado que yo te propuse que nos casáramos y tú dijiste, no, gilipollas. Si es lo que piensas, tienes que irte. De verdad, lárgate. Porque no planeamos esto juntos, ¿vale? Hemos intentado que funcione y eso está bien, supongo. Pero no funciona. Porque somos diferentes completamente. Y sería mucho más fácil para los dos si dejáramos de engañarnos. Sé que la que hablas no eres tú. Son tus hormonas. Por eso quiero decir que os den hormonas. Estáis como una jodida cabra. Hormonas. No, Allison. Las hormonas que se jodan. Es una niña. Cómprale vestidos rosas. ¡Qué bonito! Eres un asqueroso. ¿Sabes? Ve a follarte a tu puta pipa, capullo. Pues me la voy a follar. Y al estilo perrito, por una vez. ¿Está lista? Perdone por la escenita que hemos montado. No, da igual. Eso pasa mucho por aquí. Tranquila. Genial. Ya no me siento tan estúpida. Entiendo perfectamente. He hecho una lista de las cosas que Allison no quiere que haga. Y es interminable. Que no fume borros, que no tenga espadas ninja en mi cuarto, que no cultive plantas ilegales en la casa. Y podría seguir así todo el día. ¿Le he dicho yo que cambie? ¿Que deje de hacer algo? ¿Alguna vez? ¿No? Mi vida es como todo el mundo quiere a Raymond, pero sin gracia. Los problemas son los mismos, pero no hay diálogos graciosos ni divertidos. Todos estamos cabreados, tensos. El matrimonio es como una versión sin gracia y tensa de todo el mundo quiere a Raymond. Pero no dura 22 minutos. Es para siempre. Es de locos, créeme. Hay que largarse. Vámonos a Las Vegas. Venga. Sí. ¿Por qué no? Levanta. ¿Qué? No vamos a hacer esto. ¿Qué? Hay que salir. Ah. ¿Qué quieres hacer? Tenemos que hacer algo. Salir por ahí y divertirnos. Me siento agotada. Sé que lo estás, pero vamos a desagotarnos. Vamos a vivir. Te odio con toda mi alma. Seamos positivas, 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 positivas. Arriba. ¿Cuántos Red Bull has tomado? Me he tomado tres Red Bull en los últimos 15 minutos y me siento fabulosa. Crearemos una nueva vida y será una vida asombrosa. ¡Levanta! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.